Acá me agarran, cocinando todo, cocinando todo, así que me agarraron con las manos en la masa, pero bien, y hoy voy a hacer un par de denuncias, así que estén atentos, eh, estén atentos. Bueno, te invito a que nos veas en Polityche, donde voy a destapar muchas ollas, así que los espero, eh, no se lo pierdan este viernes a las 21 horas, te espero.